Pachateame mamá Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte Y me dejas, qué dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor, qué tristeza Flor, no pude quitar de las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un cobriuso que a tu vida se entregó Corazón, ¿pa' qué me diste sentimiento? Y eso no sería morir En todos los trincones de mi alma está guardada Cómo olvidarme que hiciste tú Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor, qué tristeza Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Desde que me dejaste Ya sé lo que perdí Amor, quiero que vuelvas Porque no sé vivir sin ti Voy a esperarte Porque te amo Si tú supieras Cuánto te extraño Esta es la original Mega Mezcla Con Alex Sensation Aquí estoy muriendo de amor No he vuelto a ser el hombre que yo era Desde que me dejaste abandonado Me siento agotado Mi amor lo mataste Desde que me dejaste mujer Sufriendo aquí estoy Muriendo de amor No he vuelto a ser el hombre que yo era Desde que me dejaste abandonado Me siento agotado Mi amor lo mataste Desde que me dejaste mujer Me siento agotado Mi amor lo mataste Desde que me dejaste Nada es igual Me lo hace sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños Ayer me enteré Hoy no reconoce tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo Que puse en tus manos Mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido Nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui En querer ser feliz Pero aún así No te maldigo Pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida Un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Es medianoche en un cuarto Ella va a sufrir Oigo sus pasos Acercarse Veo la puerta abrir Y así vestido Color carne Sabanas de azul Cortinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Yeah, 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 yeah Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah, 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 yeah Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno El tiempo pasa y pasa Y yo sigo así Queriendo de mis brazos Sin poderte tener Y busco una salida Para no verme así Ay, que lejos de mi lado Tu amor está de mí Yo lloro y lloro Al saber que no estás Con mis labios Mira mami Yo te quiero besar Y trato y trato Por no sentirme así Pero es malo saber Que ya no me quieres a mí Yeah, check it out now Mira Cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Yeah Mami No me hagas eso Sabes que te quiero Uh, con todo el corazón La mega mezcla Con Alex Sensation Oh, 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 oh Yeah Te amo y te extraño Quiero verte junto a mí Abrazado de las manos Y estar junto a ti Pero me mata la conciencia El saber que no está aquí Oh, baby Voy a llegar Me duele tanto de saber Que ya no eres para mí Y ese lindo palpecito Que contigo compartí Me duele tanto saber Que ya no eres para mí Te extraño Ay, amor Ay, amor Ay, amor Cómo me duele Estar sin ti Tú no me amas Mira, cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami Ay, mami No me hagas eso Sabes que te quiero Ay, que te quiero Con todo el corazón Ay, no, 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 no Ven tú y alárgame la vida Ay, no Ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos dar este amor Ven tú Porque a nadie te adora Ya te ando en la computadora Ven tú Que no es lo mismo hablarte Que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Tu calor Ven tú Ven tú y alárgame la vida Ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos dar este amor Ven tú Porque a nadie te adora Ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte Hay que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Ven por favor Una tarde de estas Voy a hablarte de mi amor Y voy a decirte lo que siento Voy a revelar todo lo que hay en mi corazón Yo voy a dejar de escribir versos Voy a desnudar mi pensamiento Voy a darte el borde de mis sueños Para ver si un poco de ti logro tenes Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer Ay amor Ay corazón Quiereme, ay corazón, quiereme Voy a ser el guardián que cuide tus pasos Cubriré tu cuerpo con el calor de mis manos Las cosas imposibles por ti las haré Un mundo distinto para ti construiré Te daré el murmullo de mi silencio Te diré las cosas que aún no pienso Para ver si un poco de ti logro tener Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer Ay, amor, ay, amor Ay, corazón, quiereme Quiereme 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 Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation